Y mucha atención que esta noche se registró un nuevo enfrentamiento de pandillas juveniles en el norte de Cali. Se citaron por Facebook y hubo varios heridos. Carnetas, ¿cuál? Muy buenas noches, nos encontramos al norte de la ciudad en el barrio Salomia, donde hace pocas horas se presentaron disturbios entre jóvenes que salían de ver un espectáculo aquí alrededor de un almacén. Bueno, cuéntenos, Coronel, ¿qué es lo que realmente sucedió acá? Nosotros aquí, nosotros más que un parche, nosotros somos una familia y todos nos apoyamos en sí. Si le hacen un daño a uno, es como si nos lo hicieran a todos. Bueno, ellos como organización, primero ellos están alrededor de lo que diga el capo de ellos. Ellos funcionan por pequeños grupos que oscilan entre 30 y 50 muchachos y se dividen en los barrios de Cali. Ellos comenzaron con bates, con varillas, con cuchillos, con navajas. Esto se consigue en el mercado sin necesidad de ningún tipo. Lo que nosotros estamos tratando, y ya por las últimas peleas que se han visto, es que ya hay una alerta de armas de juego. No, pues aquí las armas de juego, eso las tiene, el que las quiera tener. Porque eso aquí, eso mejor dicho, aquí en Cali es muy fácil de conseguirlo, eso nomás es tener la plata y pagar y ya. Bueno, pues yo quería tener mi pacha para defenderme de la liebre que son los contras. Porque un día, pues se trataba de paz, yo me confié y me fui para la cesta solo. Y allá me atacaron, que cae y me matan. Pero desde ahí yo dije, no, pues yo voy a comprar mi pacha para defenderme. Yo nomás la saco cuando voy a salir a rumbear, cuando esté en peligro, que yo sé, que en la cesta tengo que llevar lo mío. Porque en cualquier momento me lo encuentro, entonces por eso yo compré lo mío. Las armas las puede cortar cualquiera, de la banda cualquiera. Pero siempre, siempre se la van a pasar al capo, ¿no? Al que tiene el criterio, se la van a pasar para que, o lo haga o para que la porte. Pero por lo general las pistolas en los tropeles las llevan las mujeres. Porque a las mujeres no las requisan. Son poquitas las mujeres que requisan. A un hombre lo cogen con una pistola y en hueso, a ellas no. Ya con las armas de juego, usted se imagina todos estos grupos armados con, de pronto, revólveres, pistolas. Entonces, en un enfrentamiento no vamos a hablar de tres, cuatro lesionados, sino de tres, cuatro muertos. Mientras que el hombre tiene el recurso de la expresión violenta directa, la mujer le ha quedado el recurso de la expresión violenta pasiva. Entonces, la envidia, la maledicencia, el rumor, el chisme, etc. ¿No? Pero yo sí creo que ha ocurrido una diferenciación del género femenino en esos tres niveles. La pelada que se empareja. O sea, la pelada que empieza a masculinizarse porque utiliza el lenguaje y los recursos masculinos de la fuerza física. Ahora, está la tradicional función de pasividad en el cual las mujercitas cumplen una función de admiración, de pasividad, de adoración, de enamoramiento con los hombres machos fuertes. Un macho de... un bacán de esquina, un man famoso de una pandilla, un man duro de un parche, es un hombre que resulta muy atractivo porque cumple con toda una serie de criterios de jerarquía social que lo convierte en un hombre deseable. Es un hombre que puede dar protección. Es un hombre de unos valores y de una valentía y de... que resulta muy atractivo para las mujeres. E incluso es un hombre que puede conseguir recursos económicos en ciertos sectores que son importantes. Y está otra fórmula alternativa más nueva de la parcera, de la pelada, que no se va a parar con un cuchillo, pues, tampoco como si fuera un hombre, pero sí es la amiga de los manes de los parches. Las mujeres, aparte de ser las ositas, un saludo a todas mis ositas que las amo. Son las que cuando nos meten a las estaciones, van y nos sacan. Son las que están ahí apoyándonos, están detrás de nosotros. Como, como dice el dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Ustedes son muy importantes en la banda, primero que todo porque nos quieren demasiado y nos apoyan en las decisiones que tomamos. Segundo, porque pues nunca nos han dejado morir. Si a ellas les toca pararse al chuzo con otro hombre, se paran por defenderlo a uno. Si le toca charlarse un tombo por uno, lo hacen sin pensarlo. Si tienen que voltear todo cali, lo hacen sin pensarlo por sacarlo a uno de la estación y para que no se lo lleven. Si tienen que voltear todo cali, lo hacen sin pensarlo por uno, lo hacen sin pensarlo por uno, lo hacen sin pensarlo por uno, lo hacen sin pensarlo por uno. ¡Suscríbete al chuzo! ¡Suscríbete al chuzo! ¡Suscríbete al chuzo! Gracias por ver el video